¡Qué duro! Me voy a meterme a las radios. Saludos, buenas noches. Saludos, ¿cómo estamos? ¿Y por qué te están vacías a las radios? Maestro de cocotelos amarillos hoy. No sabo, ¿no? No me gusta eso de mi ganga, gente, en verdad. Elisa tu banco, deja ver. Ah, deja ver. No me gusta eso de mi cativano. Levantándose. Mmm. Pues yo tengo 51 pesos. Yo estaba en olla, sí. Yo tenía así. ¿Por qué? Soy yo el único que tengo 50 pesos en mi cuenta de banco. Eh, no, eso es auto. Bueno, yo creo que sí. Sí, yo soy el único. Sí, es que estoy en olla, ¿verdad? Yo compré algo. Están en el taller. ¿Quién necesita dinero? ¿Yo tengo dinero? Está bien, está bien. No se apure. Ahora, yo le debo al maluco ahora que lo pienso. ¿Qué? ¿Le necesita sin mí? No, no, no. Que no se despierta el maluco mejor. ¿Qué? Que se quede durmiendo, sí. Sí, sí, sí. Que se quede durmiendo el maluco. ¿Le necesita sin mí? No, no, no. No se apure, que no quiero más deuda. Por hoy, por hoy está bien. Maestro, ¿por qué no me sale mi emblema de Zoom? Yo voy a tener que hacer un tumbe. Volver a los tiempos de antes. ¿Cómo que? ¿Por qué no te sales? Te acabo la suscripción, seguro. Voy a tener que hacer algún tumbe. Los tiempos de antes, que yo tumbaba gente. Me va a tocar. Me va a tocar, llévate de mí. Mira. ¿Quién es esta persona? Me está llamando. Aló, ¿quién me habla? Body. ¿Qué es lo que es, brother? Mira, te tengo un dato. Aquí hay uno con máscara o vestido de rojo en plaza, por si acaso. ¿Es verdad? Están posteados ahí, no sé. ¿Y qué dicen ellos? No, no, no. Dicen que están allí posteaditos, por si acaso. Está bien. Déjame ver quiénes son esas gentes. Está todo gracia, bro. No sé ni quiénes son, ni nada. Vamos a ver si se me pega algo. Lo estoy en olla. Tengo 50 dólares en la cuenta. Vamos a ver si se me pega algo. Maestro, pero pase por aquí, por 038, por favor, maestro. En plaza ahí dice que una persona vestido de rojo para Guay. ¿Cómo así? ¿Y qué haces ahí vestido de rojo? ¿Dónde eso, 038? Aquí, venga. Llega a tu mojón favorito. Le da un garaje ahí, ¿eh? ¿Te lo sentíos? Un favorito mojóncito. ¿Qué es lo que? ¡Ay, maestro! Y tengo que enseñarle algo. Voy de camino para allá. ¿Qué es lo que tú tienes que enseñar? Me di, me di. Me habla rápido. Indica. No, usted tiene que probarlo, esto. No, si hay vainas raras, medicina y productos, no tienen eso. Yo soy un hombre serio. Estoy en la postal 38, aquí, que me quieren enseñar algo, Dick. Ahí, ahí. Estoy aquí. ¿Qué pasó, maestro? Buenas noches, maestro. Saludos desde España. En 38, aquí, atrás del edificio. En el garaje, ¿dónde está el garaje? Aquí atrás del edificio. Como empresario joven, ¿eh? ¿Verdad? Que él es el dueño del Ugo. ¿Verdad? Que ustedes trabajan en el Ugo. Hace una semana, creo que esta burme sale amarilla el emblema. ¿Cómo se va a ir? ¡Ugo! ¡Ugo! ¡Café! ¡Ay, mi madre! ¿Y este es el negocio suyo? ¡Oh, shit! Sí, voy a trabajar. No sé por qué me da cringe este lugar. ¿Por qué me da cringe? ¡Achu! Soy alérgico a... ¿A qué? A esto, aquí. Esto va a ser pila de cuarto, tranquilo. Y cuando yo lo comience a manejar, como yo lo quiero manejar, maestro. Esto va a ser un pro. Y en ese de mí, me voy a eso para acá, para la oficina. No sé, está como muy otaku este lugar. No estoy en contra de los otakus, pero tampoco estoy a favor. No, tranquilo. Este lugar está que me da ganas de... ...de volverme a su pelvarrillín. Mientras esto me deja dinero, maestro. ¡Ay! Y de aquí vamos a ser pila de cuarto, normal. ¡Cónchale! Pero esto es una empresa. Claro, maestro. Vamos acá. Normal. ¿Tiene su planta usted aquí para cuando se le va la luz? Tenemos de todo. Tenemos una general ahí, normal. Normal. Va, Álvaro, pues mira, hay una vista aquí desde tu oficina. Claro, aquí tenemos esto. Para cuando se le tire, para cuando se le tire a la policía en balance. Usted vende comida aquí. Me están trabajando eso porque ahora mismo no está sufriendo bien la alimentación, entonces... Necesito comprar un par de vaina. Pruebes eso ahí, pruebes eso. ¿Qué fue que tú me dices? Una fruta. Prueba eso, topo. ¡Peyote! ¡Ay, Dios mío! Tú, güey. Ahí nos frenamos. Tú, güey. Tú, güey. Yo pensando que es una cereza, una vaina. Y esto lo que un hongo es... Estoy viendo es amarillo y más bien. Y rosado y azul. Pero esas, esas son buenas. Esas te llenan a pintar. Ay, mi madre. ¿Dónde te encontraste esa vaina? Un campo para llegar para que haces el diálogo. Pero ahí... Ey, maestro, no me le dé vaina rara. Que no le gusta usar vaina de eso. No, a mí no me gusta nada de eso, na. Eso soy yo, que es un tipo de todo uso. Tiene cinco más ahí. ¿Para qué me la dé? Para guardarla. Ah, perdón, perdón. No, no, ya. ¿Y eso qué? No, eso es natural. Tú, eso es una flor de campana. Es una flor. No hacen más nada, no hacen nada. Porque como la vainita... ¿Me entiendes? Sí, eso tú te sientes herido. Es curativo, de verdad. Porque eso te recupera los tejidos. Déjame ver, déjame ver, me voy a dar ahí uno, a ver, ahí. Me dio vida, me curó. Maestro, lo dejé ahí, que usted te traño, en verdad. Maestro, el emblema de los seis meses creó esta búsqueda de amarillo. No sé si soy el único. Vamos a revisar eso, entonces. Yo lo voy a chequear, no te apures. Gracias por el reporte. Abra su ticket en twitch.com.tv barra rdjavi. Twitch.tv barra rdjavi. Abra un ticket que no funciona. La suscripción de nivel 6. Está bonito el lugar, en verdad. Da un ching de cringe. Ya me está diciendo de qué gatita, oye. Ay, Dios mío. ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? Estaba consumiendo hongos. Alucinógenos. Pues sí, maestro. Esto, 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 ningún, no, aquí no se va a trabajar yo. Hombre no trabaja aquí. Hombre era más yo y mi socio. Va a contratar pila de mujeres. Mujeres solamente. Ahí está. Hay una vacancia abierta para ti, buena vaga, sin familia. Mire, el Lopini, el Lopini, maestro, que ahora se hizo un call show aquí. En este garaje, normal. Estoy preparando una veladura. ¿Por qué mejor usted no hace un junto de anime, de cosplay? No, maestro, usted está, no me voy a venir con él. Ella, tengo yo, yo lo disparo. No vení, canique aquí. Que están dando para Dios y chismoso. Vamos a buscar información, a ver, en verdad, porque hay que estar claro de todo el mundo cómo se mueve. Quíteme hacer un uniforme rosado. El normal involucra en el negocio ahorita. El Lobo. No, no, ese era la ropa de los negocios, yo la hice mientras me dan un uniforme. ¿No era por aquí que se estaba andando? Sí, por aquí era. Yo estoy desarmado, gente, ahora que lo pienso. Ay, yo se me está por repetir la historia, maestro. ¿Cuál historia? Maestro, pues yo no comencé a enamorar a una tipa. Y la tipa parece que tenía a Mario, y entonces ella la llamó de maestro. ¿Cuál es esa tipa? Y que después de fue a Mario. Es una policía ahí, cabello blanco. ¿Cómo se llama? No, yo le voy a irse a el marido. Usted no tiene nada. No, no, porque ya tampoco estaba en tena conmigo. Yo acá la tengo que estiando, ¿me entiendes? Oh, ya. Yo no sé que ya tenía Mario, yo no sé por todo de bailar. Espérate que había indicado uno rojo aquí en plaza, pero yo no lo veo. ¿Uno rojo? Sí. ¿Dónde ponemos las ropas de la ropa de la? ¿Dónde ponemos las ropa? Méralo aquí. ¿Dónde ponemos el país? ¿Dónde ponemos el país? ¿Dónde ponemos el país? ¿Dónde ponemos el país? Ay, que no pueden hacer mucha bulla. Pero son unos gantes, esos tigres. Bueno, hermano, que vemos quien mismo. Vamos a implantar respeto en la calle, a ver qué es lo que es. ¿Qué pasó con la plaza? La plaza, la otra, bro. No se le estaba dando uso a tanto, loco. Una plaza tan grande. Oh. No sé qué pasa. No se me guardo con más cara esto ni nada. Vamos allá, maestro, vamos. Vamos, vamos. Sin todo, así, tranquilo, que yo voy a resolver ahora. ¿Dónde se encuentran, maestro? Tranquilo. Eso está bien, eso. Adivinen. ¿Qué es lo que es lo tigre? ¿Qué es lo que es lo tigre? ¿Qué es lo que es lo tigre? Bueno, uno de ustedes tendría que decirme a mí, ¿verdad? ¿El qué? ¿El que no sabe dónde uno vende lo que uno consigue ya en la mina? Sí, 110 para allá, en el primer banco. Son dos. Elige uno de esos dos. 110, 110. Vámonos de aquí. Estos tigres no están en nada. ¿Tú crees lo que están hablando, ñecas? Buenas. Qué matemática sacada del libro Nacho. ¿Sabes lo que es? Buenas. Bueno. Los pirulay. ¿Quiénes los pirulay? Ahora, ahora. No es poder. Mira, ellos están fronciando y dicen que esto es de ellos. Maestro, si te... ¿Esto es de ustedes, de esto aquí? No, dicen ellos, los cacos rojos. ¿Esto es de ustedes? No, no. No, por acá. No, por acá. No, por acá. Estoy vendiendo lo libre de salas. No, no. Pues está bien, déjeme un break. Déjeme yo moverlo. ¿Verdad? Ato. y nosotros nada más sabemos tres maestros ahora mismo la serie y donde están los tigres más una llamada maestro a mí me apareció mi propia mujer ayer usted cree que eso puede ser posible la web sí que en verdad sí pero y no será que tiene que ser su trabajo para darán tan 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 hola mi amor después de que me mete preso oye me encantamos de que ya me amó y como te está oye la de que mi amor y te saluda ayer ante la gente y te hiciste la boca el amor no te manquille que yo estaba haciendo mi trabajo yo tengo que hablar contigo seriamente tú sabes pero no 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 espérate en verdad lo que tiene que entrenar su policía bien en verdad porque y esa lo que era de que di que hay dios no yo tengo que hablar contigo sobre eso pero una cosita porque tú te pones tan bonito tequila dime hay dios me hablamos ahorita en verdad hablo morita en verdad en verdad míreme maestro le voy a matar de dos detectives para que ella vea como policía de ella le voy a matar dos verdad para que ella va a que lo que usted sabe con el sonro que vamos a matar yo todo lo tiene en ficha usted quiere ver más vamos a dar un policía ahora vamos a darle par de palos para que usted vea vamos a agarrarle vamos a darle par de palos un policía para que yo vean que lo que va a dar un policía ahora yo vi uno allí parado que parecía una me esperando que alguien no 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 andaba en un audi de un oficial pero él parecía a me estaba plantado en un equino como mira si atravesado miras en una acera así así mira así esperando que la gente cruce para hacerle así para aprender esto subiendo corriendo corriendo productividad con el radar baja te va a ver ahora a ver si sigue aquí que no se fue mira quiera que estaba aquí aquí estaba aquí estaba sin alma en verdad estamos desarmados y me está bien no está muy bien está bien se cayó el moleno con amor o él llegó el moleno me escuchan aquí sí sí que lo que caballero hoy porque que la policía no atienda la gente ahora yo no puedo creer que se me está mandando mira mira ok ahorita pide refuerzo de que le estamos dando seguimiento y no nos agarran y decir que los policías oficiales ya no te pueden parar para darle pedirle ayuda ni nada porque no se andan raro a ver déjame yo el mame primero que te desarmado el taller o paga oíte como yo el mame primero aquí yo creo que tengo una una toda la verdad en la gasolina baja para casa que yo te lleno el tanque de gasos en trizales papá para rara rara ok estamos yo puedo mandar anuncios ya en el taller Hasta que no me pongan anuncio en el taller No voy a trabajar Porque cómo voy a trabajar si Si nadie sabe que yo estoy abierto ¿Qué postales que estamos? Déjame ver Postal 16 Estamos open Postal 16 Oop No venga a ser mecanico y paga Ok ¿Cómo así? Estos son de mecanico y no pago Ok Estamos open Yo ¿Qué es lo que tú dices? Yo Estoy desalmado Maestro Maestro Si le dieran a elegir 10 millones de dólares o 10 millones de subs ¿Cuál escoge? 10 millones de subs, loco 10 millones de subs Claro que sí Claro que sí Claro que sí Ya sé dónde yo tengo ahí, alma Venga maestro Foco no Foco no, que eso es de policía Me lo están quitando Los focos me lo están quitando cuando me agarran No tengo arma ahí Pero yo tengo una allí Déjame ir allí Déjame ir allí Y mi taller está abierto Me voy a pasar por ahí un ratico Un par de minutos Lo que se pierdan todos los tigres Corre, corre, corre Corre, corre Oh, oh ¿Y por qué ellos se matan así? Maestro me ignoró ahorita No, mi loca Creo que hay un extender en verdad Adiós, pero yo vi ese carro que venía por encima de nosotros Andan, one free, andan corriendo Pérez, opérez Bien, quina brother No maestro, lo que ha llevado en verdad Maestro, vamos a dar vueltas por los bloques hoy Espérate que yo lo que estoy desarmado Suba, suba Oye, se le fue todo el mundo Maestro, que desentendé ahí a ella No, no, yo me lo voy a llevar ahorita Yo tengo el número de las Piri Dígame, Piri, ve acá Dígame Ella como acá le cogía el miedo No sé, dije que uno frenó y ya Dígame que se mandaban Porque uno frenó y uno fue hoy Espérate, dime aquí, Piri Ven acá Que tengo que hablar contigo Ya, bien ¿Qué problema con ustedes aquí? ¿Por qué? Con ustedes ¿Por qué con nosotros? Es que ustedes además vienen aquí lugiando Con todos los cuartos Y uno sin nada Oye, lo promete Está aburrido Es que está hablando disparate El diablo Estamos aburridos porque no hay cuarto No me vayas a trabajar Ahí está la mina Está la playa Un detector de metal Vaya a la secreta en el trabajo allá Y coge el trabajo de la paja Y vaya allá Sandy Y haga piles de paja Que así porque yo comencé trabajando Haciendo paja No es así Recoletando paja maestro Porque suena feo No, recoleta paja Es un trailer ¿Verdad? Yo te monta sal No, no, manito No, no Explícame eso Explícame eso Dime a ver el patrón Que explícame eso Déjame yo irme a trabajar En verdad También hablamos ahora Vámonos Tranquilo Hagan su diligencia En verdad Nosotros lo podemos agarrar Y mirarlo Y mirarlo Yo porque te he desarmado Y no encuentro todo La pro de mí Al taller Que tiene que haber Par de clientes Ahí que yo mando un anuncio Le damos o open